Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Desde el Instituto de Pastoral Ministerial, una vez más, llevamos este mensaje de formación en la fe para cada uno de los miembros de esta comunidad de la diócesis de Garagoa que nos siguen a través de este programa y los estudiantes del Instituto. Señora Zoraida, feliz día. Gracias, Padre. Básica Cristiana Terminamos este módulo de una comunidad de profetas con estos últimos dos temas. Voz de la conciencia del pueblo y veo que eres profeta. Felicitaciones, queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial. Han estado atentos a su estudio. Han ido trabajando cada módulo, escuchando estas sencillas enseñanzas que lo que buscan es motivarlos para que ojalá realicen su trabajo de la mejor manera. Vamos a conocer, por ejemplo, en este quinto tema, cuántos y cuáles son los profetas menores, cuáles son los principales fundamentos y principios de cada uno de estos profetas, la importancia que tienen ellos para los que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los que amamos a la Iglesia. Conocer a cada uno de estos profetas nos va a ayudar, sobre todo para transmitir la experiencia y el ministerio de cada uno de ellos. para que cuando estemos en nuestro trabajo pastoral podamos dar razón de los mensajes de los profetas. Cuando leemos las Santas Escrituras podemos percibir cada uno en su forma de ser, como en el caso, por ejemplo, de Jonás, un profeta singular. El libro de Jonás es un caso especial, tan especial que no es un libro profético, sino un relato, una ficción, que tiene un profeta como personaje protagonista y como finalidad una enseñanza teológica. El universalismo de la salvación en contraste con el ridículo particularismo judío por eso tenemos que estar atentos también a los géneros literarios. No es lo que dice, sino lo que quiere decir. Y ustedes, a través de este estudio, pues van también aprendiendo cómo debemos leer las Santas Escrituras, cómo interpretarlas. No se debe hacer al pie de la letra. Por eso, estudiar los géneros literarios es de vital importancia para no terquiversar el mensaje. Ahora, por ejemplo, en el capítulo sexto, vamos a ver en qué es que se fundamenta la espiritualidad de cada uno de los profetas. Y entonces, el catequista, el mensajero, el agente de pastoral, tiene también allí un modelo espiritual. Porque nosotros somos servidores de la palabra en cuanto a la escucha, a la meditación, a la oración, a la contemplación y a la comunicación con las palabras y obras de los profetas. Es decir, que nosotros asimilamos su espiritualidad porque encontramos que ellos han profundizado en el misterio de Dios. Y cada uno de estos relatos, cada uno de estos profetas se convierten en nosotros en retos para que nosotros también, hoy, que somos profetas, porque somos los profetas de hoy, podamos ser esos testigos como ellos. A eso nos invita finalmente el profetismo. Porque nos convertimos también en ser voz de la conciencia. Esto se lo transmitimos a los niños, a los jóvenes, a las pequeñas comunidades, a los grupos de familia. Porque nosotros le estamos sirviendo a la palabra y la palabra es Jesús, le servimos a Él. Y le servimos allí en la comunidad. Nos hacemos nosotros como Jesús, maestros. Y el maestro por excelencia y el profeta por excelencia, pues es nuestro Señor Jesucristo. Así, nosotros vamos también asimilando la pedagogía de Dios. Y la pedagogía de Dios es la verdad, la transparencia. Esto se nos penetra allá en lo más profundo del corazón y entonces nosotros sentimos que debemos ser testimonio y nuestro testimonio debe ser cualificado. Nosotros no podemos ser mentirosos porque también los falsos profetas existen. Ustedes ya los conocieron. Entonces, no podemos convertirnos en falsos profetas. Los que estamos siguiendo a Jesús, entregamos nuestra vida por Jesús. Por eso hemos estudiado estos profetas. Y cada uno de los signos que ellos nos van mostrando son para que nosotros los pongamos por obra. Así, nosotros seremos capaces de iluminar la realidad en cada una de nuestras comunidades. Ser fiel a Dios es el llamado que hacen los profetas. Y usted y yo somos profetas, seremos fieles a Dios y también fieles a nuestros hermanos. Sabremos nosotros identificar nuestra cultura, este presente, este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Y es aquí donde se nos llama a ser profetas. Profetas, mirar también la religiosidad popular y transformarla, purificarla de aquellas cosas que realmente pues no son buenas y que las tenemos en nuestra religiosidad popular. Tenemos también como profetas que acercarnos a movimientos religiosos que no son católicos y que hay muchos, cómo ayudar desde aquí. Por eso, queridos hermanos y hermanas, acompáñenos en su programa Sembradores de Esperanza. Básica Ministerial Padre, qué interesante este tema que viene para nuestros estudiantes de básica ministerial. Todos los días, al levantarme, al acostarme, cuando salgo de la casa, son experiencias bonitas que vivo con mi hijo. Darnos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a veces uno no le pone mucha atención a lo que verdaderamente significa encomendarnos en estas tres personas. Bueno, señora Zoraida, usted me hizo una pregunta al comienzo. ¿Cómo es Dios? Y ahora acaba de resaltar los atributos o cualidades de Dios en su actuar hacia afuera, es decir, en las relaciones con la creación en general. Dios es trino. Por eso decimos que Dios es trinidad, es familia. Dios es uno y trino, Dios es uno y único. Se da a conocer como trinidad de personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo realizan la obra común de la creación, la redención y la santificación según la propiedad personal de cada uno. El Padre realiza la redención de la humanidad y la santificación de sus hijos a través de las misiones confiadas al Hijo y al Espíritu Santo. Dios uno y trino se nos da a conocer como trinidad de personas. La trinidad es el misterio escondido desde toda la eternidad en Dios. Este misterio no podría ser conocido si no hubiera sido revelado por Jesucristo. Es cierto que en la creación, tal como Él mismo nos lo reveló a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dejó las huellas de su ser trinitario en el hombre, la obra más perfecta de la creación hecha a imagen y semejanza del mismo Dios, capaz de entender los misterios de la sabiduría y de amarla y alabarla en nombre de la creación. Yo estaba junto a Él, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Eso dice la sabiduría. Pero lo que Dios es como trinidad es un misterio inaccesible a la razón humana. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha manifestado. Es cierto que los autores de los libros sapienciales prepararon los caminos a la revelación de la doctrina sobre la distinción de personas en Dios. Pero es Jesús quien nos revela plenamente a Dios Uno y Trino. En el Nuevo Testamento no suprimió el monoteísmo del Antiguo Testamento, sino que lo confirmó trinitariamente. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe católica y de la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Es la fuente de todos los demás misterios y de la enseñanza fundamental ante las demás verdades de fe. Por eso, queridos amigos y amigas que me escuchan, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del itinerario seguido por Dios para darse a conocer como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que crea, el Dios que redime, el Dios que santifica. Esto es para que nosotros le permitamos a Él penetrar en nuestro ser. A Dios no lo vamos a entender porque Él es un misterio. A Dios lo viviremos en el amor. Por eso, lo que hacemos, lo hacemos con amor. Es por eso que sigo invitando a los ministerios de música para que con amor hagan una canción manifestando el agradecimiento que sienten por nuestros hermanos campesinos. El agradecimiento porque ellos son personas sencillas que se levantan y se encomiendan a Dios sencillamente. se persinan, se bendicen y saben que Dios está con ellos. Cuando colocan la semilla en la tierra, la colocan en nombre de Dios y a Él se confían. Y si la cosecha es buena, son agradecidos. Y si la cosecha no se dio, ellos dicen que se haga tu santa voluntad, Señor. Son personas que están siempre allí, en las buenas y en las malas, pero siempre con Dios. Y esto merece un reconocimiento de parte de nosotros, los ministerios de música. invitados, ya es el momento de que tengamos nuestra canción. Formación Permanente Bueno, José Antonio, ahora lo dejo para que nos dirija esta enseñanza en el capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El Papa Francisco dedica el capítulo cuarto de su encíclica Laudato Si a hablar sobre una ecología integral. El capítulo abarca desde el punto 137 hasta el 162 y está dividido en cinco apartados. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. El pez está relacionado con el lago, el lago con la tierra, la tierra con el aire, el aire con el árbol, el árbol con la persona y la persona con el pez y así con todo el universo. Todo está conectado. Por tanto, nos damos cuenta de que las personas no vivimos aisladas de la naturaleza, estamos incluidas en ella y esta naturaleza está en crisis. Incendios, calentamiento global, contaminación, desaparición de especies... Al mismo tiempo, hay otra crisis que afecta a lo social. Francisco no habla de dos crisis, sino que la entiende como una sola, ya que todo está relacionado entre sí. Hace falta una solución integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo para cuidar la naturaleza. Pero para encontrar esa solución, hace falta invertir en investigación sin que tengamos que buscar un beneficio económico, sino investigar para conocer y mejorar. El ser humano debe caer en la cuenta de que la naturaleza estaba ahí antes de que él llegara y que se realizan funciones vitales para nosotros. Los árboles capturan el CO2, muchas algas y bacterias purifican el agua, los hongos ayudan a que se formen los suelos, millones de microorganismos descomponen los residuos, etc. Además del desarrollo de la ecología natural, hace falta desarrollar también una ecología económica. El crecimiento económico tiende a homogeneizarlo todo, toda realidad termina por parecerse. Desaparece la diversidad. La ecología económica tendría que ayudar a entender la realidad más allá del beneficio inmediato. Y por último, es imprescindible una ecología social que se preocupe de fomentar y fortalecer la solidaridad entre todos los seres humanos. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Francisco nos indica que son los estados quienes tendrían que esforzarse más por ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿cómo conseguirlo? Cuando las leyes se convierten en papel mojado en letra muerta, ¿puede esperarse entonces que la legislación y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces? El apartado termina con un ejemplo claro. Lo que sucede en una región ejerce influencia en las demás. El consumo de drogas en las sociedades ricas provoca una constante y creciente demanda de productos que provienen de regiones empobrecidas donde se corrompen conductas, se destruyen vidas y se termina degradando el ambiente. El consumismo amenaza el patrimonio cultural porque tiende a hacernos a todos iguales misma ropa mismos gustos mismo todo. Las culturas lo que hemos heredado de nuestros mayores corren el riesgo de desaparecer. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. En este sentido es imprescindible prestar atención a los aborígenes que cuidan mejor la tierra y el medio ambiente que los gobiernos y las empresas que se los quitan. Nuestro día a día tiene que estar orientado a mejorar la calidad de vida humana. Francisco nos deja ejemplos de cómo en un ambiente desfavorable los habitantes pueden ser solidarios entre ellos. Los pobres tienen mucho que enseñarnos. Cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Ahora bien en situaciones difíciles también pueden aparecer mafias y organizaciones criminales sin embargo el papa insiste en que el amor es más fuerte puede más. A quienes diseñan barrios y ciudades el papa les anima a buscar la belleza de la solidaridad y el encuentro no solamente la estética creando espacios que la fomenten. Así se tendría una visión de conjunto en lugar de encerrarse en un barrio y el yo se convertiría en nosotros. En el mundo faltan viviendas y los pobres y excluidos se amontonan en las periferias de las grandes ciudades. Francisco dice que la respuesta no tiene que ser erradicar y expulsar sino urbanizar esas zonas para que la ciudad sea integradora. Además es importante potenciar el uso del transporte público que tiene que ser de calidad y las zonas rurales no se deben dejar abandonadas. El apartado termina mencionando que es fundamental la aceptación del propio cuerpo y que para ello es indispensable que exista una ley moral. en el cuarto apartado se enumeran algunos principios de la doctrina social de la iglesia muchos de los cuales hemos visto en vídeos anteriores bienestar social subsidiariedad justicia distributiva llama la atención que cada vez haya más personas descartables que no cuentan para nada así que es fundamental que hagamos de nuestra vida y servicio una opción preferencial por los pobres. Para terminar el capítulo el Papa habla sobre las generaciones futuras no podemos hablar de desarrollo sostenible si no potenciamos la solidaridad entre generaciones el medio ambiente es un préstamo que recibimos de los que vinieron antes y que tenemos que entregar en las mejores condiciones posibles a los que vendrán después ¿qué mundo les dejaremos? no podemos tomarnos a la ligera las predicciones que nos avisan de la destrucción de la naturaleza a las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros desiertos y suciedad la dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural corremos el riesgo de volvernos profundamente individualistas y muchos problemas se relacionan con el inmediatismo egoísta actual con las crisis de los lazos familiares y sociales y con las dificultades para el reconocimiento del otro hasta aquí con el capítulo muchísimas gracias José Antonio nos encontraremos en ocho días ministerios nuestro papa francisco nos ha estado dirigiendo estas catequesis sobre la eucaristía sobre la liturgia de la eucaristía la mesa del sacrificio y el banquete para la vida escuchémoslo en la liturgia eucarística la iglesia obediente al mandato de Jesús hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por él en el altar de la cruz para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión primero es la preparación de los dones momento en el que se traen al altar el pan y el vino los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en esta ofrenda espiritual de toda la iglesia se recoge la vida los sufrimientos las oraciones y los trabajos de todos los fieles que se unen a los de Cristo en una única ofrenda por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que él los deposite sobre el altar nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo que es la iglesia con la oración sobre las ofrendas el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo que como el incienso sube al Padre que lo recibe con agrado este momento de la misa está emplenado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio plegaria eucarística oración de acción de gracias y de consagración que constituye el momento central de la celebración de la misa corresponde a cuanto el Señor mismo realizó en la última cena cuando instituyó el sacrificio y convite pascual con medio del cual el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia en esta solemne plegaria la iglesia expresa lo que cumple cuando celebra la Eucaristía es decir que todos los fieles se unan a Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio en el misal hay varias fórmulas de plegaria eucarística configuradas por diversos elementos característicos el prefacio acción de gracias por los dones de Dios especialmente por habernos enviado a su hijo como salvador y que se concluye con la aclamación del santo Sigue la epíclesis o invocación del Espíritu Santo que con su acción y eficacia de las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote hacen realmente presente bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre sacramento de nuestra fe se continúa pidiendo a Dios que congregue a todos sus hijos en la perfección del amor en comunión con toda la iglesia y en la súplica se ruega por todos vivos y difuntos en espera de participar en la herencia eterna junto con la Virgen y todos los santos en esta plegaria nadie ni nada se olvida sino que todo viene reconducido a Dios en Cristo como proclama la doxología que la concluye gracias Papa Francisco eres nuestro padre sobre esta tierra y por eso oramos por ti y pedimos a Dios que te siga colmando de sabiduría para que puedas dirigir esta iglesia la que Dios te ha encomendado queridos hermanos y hermanas hemos llegado al culmen de nuestro programa Sembradores de Esperanza agradecimiento a esta querida emisora que nos permite llegar hasta el corazón de cada uno de ustedes feliz día para todos la diócesis de Garagoa y el instituto de pastoral ministerial impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad Aleluya Aleluya